A un año de entrada en vigencia a la ley que permite el retiro del 95% de fondos de pensiones, la presidenta de la asociación de AFP, Giovanna Priallé, dio a conocer el balance de lo retirado a la fecha. Aproximadamente son 101.000 personas las que han hecho el retiro del 95,5%. Estamos hablando de cerca de 6.600 millones de soles, que equivalen al 1% del Producto Bruto Interno del año 2016. Y efectivamente hubo un pico que fue en los comienzos, que fue aproximadamente entre julio, agosto, septiembre, cuando las personas estaban esperando tener la posibilidad de hacer el retiro del 95,5%. Esto habría permitido que el dinero ingrese al mercado y la economía peruana no se desacelere bruscamente. Mucha de la gente lo que ha hecho es prepagar obligaciones que tenía con el sistema financiero, de repente comprar algunos carritos para poder hacer taxi, no ellos sino de repente los hijos, otros de repente la mototaxi, también para los hijos. Y observas entonces que eso de alguna forma ha contribuido a que la actividad económica no se desacelere tanto como hubiese sido en otro contexto. Para Priallé, este manejo de las pensiones habría afectado el espíritu del sistema. Se convierte en una forma de trastocar el sentido del sistema privado de pensiones, porque lo que hace es crear un esquema de ahorro para la jubilación sin pensión. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es generar grupos compactos de población que probablemente va a llegar no solo a los 65 años de edad, sino que a partir de los 50, 55 años de edad va a usar su dinero, no va a tener derecho a ningún tipo de pensión y tampoco a ningún tipo de cobertura estatal. Para la AFP, dentro de nueve años, el monto total retirado ascendería a 60 mil millones de soles, que significarían el 9% del PBI. Les contamos ahora...